Y nos vamos de compra al Green Market Y llegamos al Green Market Así que a comprar El Green Market que en español sería como mercado verde Después está lleno de opciones saludables Si tienen la oportunidad de en el lugar donde viven Que hagan este tipo de eventos Este tipo de opciones saludables Pues no dejen de ir Pudiera parecer que los precios son un poco más elevados Que lo que estamos acostumbrados a ver en los mercados Pero recuerden que estamos comprando un producto Que tiene un valor añadido Es un producto que está pensado Con una finalidad de ser más saludable De reportarte el beneficio a tu salud Y además son productos que están hechos a mano La mayoría de ellos Que están cosechados localmente Lo cual nos hace que incentivemos aún más Y que apoyemos el comercio local Pues además de que encuentras un montón de productos Te hables la imaginación Sobre todo si les gusta la cocina Porque tienen muchas opciones Para innovar, probar en casa Que te va a salir mucho más económica Pues además te respira una energía increíble Todos están como los niños jugando Con los dueños con sus perros Las parejas O sea, es increíble Así que no se lo pueden perder A mí me encanta Y el rato de cada sábado de venir Miren este delicioso azaí bowl Que me he autorregalado el día de hoy Está exquisito Y el azaí es una valla Que está caldada de antioxidantes Es muy baja en azúcar Y es por eso que ha ganado tanta popularidad El Green Market Aquí yo voy Es en West Palm Beach Que es donde vivo Es en el downtown de West Palm Beach En el centro de la ciudad Y es maravilloso He ido a varios ya En diferentes lugares Y este es mi preferido Así que si tienen la oportunidad De venir algún día por aquí En esta especie del año Pues no se lo pueden perder Todos los sábados Está abierto de 9 a 1 de la calle Así que tienen tiempo Para disfrutar al aire libre Y de muy buenos De una acción muy saludable Con su familia Si aún no se han suscrito a mi canal Aún pueden hacerlo Simplemente pinchan el botóncito rojo Que está por allá abajo Y le dan a la campanita Para que no se pierdan Ni un solo video Y les notifico Un beso grande Y recuerda La vida se vive con estilo Chau 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 Chau